En el día de hoy, la nueva EPS está desarrollando una jornada de salud. Nosotros en la EPS la hemos llamado Jornada de Salud Rosa porque es dedicada a todas las mujeres afiliadas a la EPS, ya sean del régimen contributivo o del régimen subsidiado. En esta ocasión, además de todos los servicios básicos que tenemos en las EPS, como son las consultas integrales, consultas de planificación familiar, la consulta de atención preconcepcional, nosotros estamos también haciendo toma de mamografías, es súper importante este examen, ¿a qué mujeres hacemos este examen? A mujeres entre 50 y 69 años. ¿Por qué? Porque el cáncer de mama es la primera causa de mortalidad de las mujeres. O sea, ¿de qué se mueren más nuestras mujeres en el territorio de cáncer de mama? Entonces, tenemos que entender que el examen de diagnóstico precoz, de detección temprana, es la mamografía que se debe realizar cada dos años. Por eso estamos hoy aquí con la unidad móvil de Oncólogos de Occidente, que hace parte de nuestra red y que nos está apoyando no solamente aquí en La Dorada, también nos va a apoyar en otros municipios que vamos a estar toda la semana trabajando de esta zona de Alto Oriente. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, porque nosotros debemos velar por nuestra salud, ¿cierto? Por la prevención, ante todo. Y antes de hacer la mamografía tenemos que pensar que existe el autoexamen de seno. Entonces, todas las mujeres a partir de los 30 años deben realizarse su autoexamen de seno, deben hacerlo de forma mensual, ¿cierto? Entonces, por eso hablamos de que está en nuestras manos. De igual manera, nosotros debemos ser responsables y es un deber de nosotros como usuarios acudir a los servicios para poder aportar y precisamente garantizar una detección temprana y una mejor calidad de vida. Para invitar a todas las buqueres mayores de 50 años, entre 50 y 69 años, les repito, a realizarse la mamografía. Es completamente gratis, pueden acudir. Mañana vamos a estar en Victoria, Samaná el jueves, el viernes en Marquetalia, el sábado en Pensilvania. Entonces, las invitamos a todas ustedes y el 28, martes 28, cerramos en Manzanares.